Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York una noche buena Que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos Y era reunión llena de españoles Entre vivas y entre goles por España se brindó Como estaba prohibido por la Liseca Y solo a que está enfermo despachan vino Y yo pago a precio de oro una receta Y compré a la farmacia vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra